Quiero saber de ti Hoy de la noche he querido jugar ¿Quién? Tu cupido juró no fallar Está claro que al final es tu culpa Si bailando tú me enamoras Que parezcan dos segundos y son dos horas Yo me sigo preguntando si no te busqué ¿Cuántos astros se alinearon si yo te encontré? Tú debes ser mi karma y lo sabes No supe qué decir, se me quebró la voz Solo viniste para hacerme sufrir No lo vi venir, pago porque mi error Fue lastimarte y luego dejarte ir Hoy de la noche he querido jugar ¿Quién? Tu cupido juró no fallar Está claro que al final es tu culpa Si bailando tú me enamoras Que parezcan dos segundos y son dos horas Yo me sigo preguntando si no te busqué ¿Cuántos astros se alinearon si yo te encontré? Tú debes ser mi karma y lo sabes Hoy, si te vas no me queda opción Que buscarte en cada rincón Porque no te pienso perder Sé que prefiero pedir perdón Que permiso a este corazón Por si nunca te vuelvo a ver Es tu culpa si bailando tú me enamoras Que parezcan dos segundos y son dos horas Yo me sigo preguntando si no te busqué ¿Cuántos astros se alinearon si yo te encontré? Tú debes ser mi karma y lo sabes Tú debes ser mi karma y lo sabes Quiero saber de ti Que no haga falta hablar Te recuerdo y no es tan fácil dormir 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 Gracias.